eres mentor eres mentora consultor coach o quieres serlo quieres cobrar por dar consejo a otras personas para ayudar a otras personas bueno pues quédate a ver este vídeo porque voy a darte 8 tips más algunos bonuses información súper importante basada en mi experiencia real de muchísimos años siendo mentora de empresas he sido mentora de empresas aquí en eeuu en kazajastán en españa en india y en china he pasado por mis manos muchísimas muchísimas empresas que buscan inversión empresas que buscan escalar y seguir ganando dinero yendo a otros países empresas que quieren escalar a nivel de internet y poder ganar más dinero pues todo esto hoy tips basados en mi experiencia no te lo pierdas empezamos y antes de empezar antes de ir al logo esto aparte de la parte de pediros que os suscribáis y que me apoyes con un like y todo eso que me encanta que lo hagáis en cosas importantes en la cajita de información ahora siempre estoy dejando en todos mis vídeos desde hace un tiempo estoy dejando un índice en ese índice podéis podéis ir a verlo porque porque podéis pasar a los minutos que más os interese lógicamente os aconsejo que veáis todo el vídeo entero porque realmente os va a servir muchísimo pero si alguno va con prisa y quiere alguna cosa muy concreta tenéis aquí para vuestra facilidad tenéis el índice abajo y también os dejaré un link para que os podáis descargar los apuntes de las cosas que vamos a hablar hoy en este vídeo gratis ahí abajo venga ahora sí empezamos punto número uno importantísimo si vas a ser un mentor es muy importante que seas muy bueno en lo que haces no se vale saber un poquito más que la persona que estás mentorizando aquí no con el tema de la mentoría no si se vale cuando tú estás ofreciendo un servicio cuando estás haciendo alguna información alguna cosa que quieres dar valor a las demás personas mientras tú sepas más que las demás personas ya les estás ayudando porque estás en un un paso más avanzado verdad bueno pues esto sí que vale sin embargo cuando eres mentor de empresas mentor de otras personas si tienes que tener experiencia real acumulada importante que te dé la capacidad realmente de visión realmente de ir a tu experiencia porque porque un buen mentor puede ayudar muchísimo a una persona muchísimo pero un mal mentor o un mentor que no tiene suficiente experiencia y que está dando consejos cuidado porque puede hacer daño por lo tanto en el tema de mentoría específicamente aquí os diría no se vale saber sólo un poquito más que los demás tienes que tener experiencia de verdad acumulada durante años de un tema específico tienes que saber realmente del tema y tener visión cuando una persona te pregunta por algo tú tienes que tener un baúl de donde realmente tirar a base de tus propias anécdotas tus experiencias tus vivientes vivencias experiencia no solamente de libro experiencia pues porque hayas te hayas formado en alguna cosa sino porque lo has vivido y lo has vivido durante muchos años un mentor no sabe de todo incluso los mentores de negocios no significa que se lo sepas todo sobre negocios hay mentores que están especializados más en unos temas en otros quizá no tienen tanta experiencia y a veces tú si estás buscando un mentor necesitas asegurarte bueno pues que el mentor con el que quieres hablar sabe de la temática que tú específicamente necesitas y que podéis congeniar también es muy importante congeniar que caséis bien que hoy que lleváis una buena vibra para que realmente bueno pues te sirva de utilidad a ti si estás buscando un mentor y al mentor también es muy importante también conectar con tu cliente o con la persona que estás mentorizando muy importante pero la base fundamental aquí es que realmente tienes que saber del tema antes de ponerte como mentor tienen que pasar años de tú estar desayunando cenando comiendo y soñando esa temática específica en la que tú quieres mentalizar y aquí en este punto quiero aclarar que no es lo mismo un mentor que un coach y os voy a dar dos diferencias que son muy fundamentales una un coach es una persona que si te ayuda con el tema verdad que tú quieres necesitas ayuda a veces conocemos mucho los coach que son a nivel de crecimiento personal por ejemplo quizás son de los más conocidos y estos tipos de coach hay cualquier tipo de coach verdad tienen dos características muy importantes que no tienen los mentores una es que un coach a diferencia del mentor no te dice lo que tienes que hacer lo que hace es que ayuda a pensar tiene una metodología a base de preguntas en las que te van preguntando cosas te van ayudando a pensar para que seas tú el que tomes decisiones seas tú el que pienses que quieres hacer para resolver el problema tú a base de que una metodología que tienen para poder hacer una serie de preguntas yo no soy coach para ser coach necesitas un certificado oficial durante años tienes que estudiar y además no solamente esto tienes que practicar también y además tienes que tener una persona que está supervisando hay la figura de un supervisor que está supervisando durante tiempo durante bastante tiempo lo que haces tú con tus clientes tienes que reportarlo tienes que tener tú otros coaches esto si quieres tener un certificado oficial de coach hay algunos que son a nivel europeo yo de hecho soy miembro cofundadora de la red más importante de coaches y mentores en españa es la más grande más de 800 mentores y coaches que tenemos esta red se llama antes os dejaré también el link en la cajita de información y ahí tenéis links también para poder ver certificados oficiales a nivel europeo sé que antes está ahora organizando también a colaboraciones en latinoamérica y también seguro que hay certificados a nivel latinoamericano no lo conozco pero lo que sí que conozco son los certificados a nivel europeo oficiales y para sacártelo para tener este certificado tienes que tener un supervisor durante mucho tiempo todos tus clientes están siendo supervisados por alguien es decir que realmente se cuida mucho que sepas hacer esa metodología de la que estamos hablando por lo tanto un coach no te dice lo que tienes que hacer y una metodología base de preguntas para ayudarte a ti a pensar y segundo tiene que tener un certificado oficial y es importante que si coges un coach que no es lo mismo con mentor un coach es importante que mires que esté certificado porque porque de esta forma te aseguras de que realmente es una persona que ha pasado por unos procesos unas formaciones y una supervisión también es decir que conoce todo el sistema y toda la metodología y te puede ayudar mucho mejor y el mentor yo soy mentora de empresas y el mentor es una persona que si te dice lo que tienes que hacer es decir que no solamente te ayuda a pensar al mentor también te ayuda a pensar y el mentor también de alguna forma y para muchos casos es también una figura a la que de la que puedes un poco pues un rol model no un modelo al que puedes seguir también yo tengo muchos mentores y he tenido muchos mentores al lado de mi vida carrera profesional verdad y algunos incluso no saben ni que son mentores míos pero me han ejercido de mentor muchas veces sin saberlo y hay mentores que sí por tanto los mentores son aquella figura que realmente te que te ayuda a crear un plan te dice lo que tienes que hacer dice esto mira esto es un error yo lo hice cuando monté yo mi negocio me ocurrió esto esta es mi experiencia yo haría esto 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 basado en mi experiencia basado en todo lo que he visto y te ayuda a crear un plan te resuelve preguntas y pero si te dice lo que tienes que hacer al menos te aconseja lo que tienes que hacer lógicamente tú eres el emprendedor y tú decides lo que quieres hacer con tu negocio sin embargo el el mentor si te lo dice y el mentor no tiene que tener una certificación los mentores no se certifican lo que sí acredita y avala un buen mentor son sus años de experiencia y sus logros no solamente los años de experiencia pero también logros concretos que haya ido haciendo durante su carrera profesional puede ser que una persona se dedique por ejemplo alguien que trabaje en facebook yo estoy aquí basada en el silicon valley aquí en california tenemos muchas empresas de estas grandes por aquí bueno pues nosotros hemos trabajado también con profesionales con con empleados de facebook de twitter de varias empresas grandes esto cuando trabajaba yo aquí antes en una empresa previa aquí en silicon valley y los cogíamos como mentores para otras empresas porque porque tenían la experiencia de cosas determinadas pues a lo mejor el de facebook tenía experiencia en un tema de estrategia en un tema de embudos en un tema de lo que sea no y todo esto durante años 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 de experiencia es lo que realmente te hace válido como mentor de nuevo un mentor y mentor de negocios no tiene por qué tener experiencia sobre todo los mentores no lo saben todo de todo se especializan en cosas concretas y es importante que tú si quieres ser mentor si quieres ser el consultor muy importante que te especialices en algo y que cojas mucha experiencia tus propias vivencias no solamente que hayas estudiado sino tus propias vivencias de haber hecho cosas y eso es lo que realmente puede servir y mucho a otras personas a las que mentorices bien dicho esto que era un poco sentar las bases que tengamos claro que es un coach que es un mentor que tengamos claro la importancia de los mentores y la importancia de tener experiencia real en este caso es fundamental para ayudar mucho a las personas que queremos mentorizar si aún no estamos listos seguimos dando servicios seguimos apoyando a las empresas oa los nuestros clientes de otra forma y llega un punto en el que ya estamos listos para empezar a mentorizar porque realmente tenemos mucho que aportar mucha experiencia probada que aportar el punto número 2 que quiero traeros aquí es un tema crucial y es metodología innegociable y qué significa esto de tener una metodología innegociable fíjate tú cuando tienes experiencia sobre un tema tú vas a crear una metodología para solventar ese problema tu proceso tu metodología y este proceso esta metodología que tú utilizas para solventar el problema que sea tiene unos pilares los que estáis en mi escuela virtual ya sabéis de lo que estoy hablando estoy hablando de los pilares de vuestra metodología que son fundamentales en qué se basa cuáles son aquellos pilares que sostienen tu metodología para solventar un problema por ejemplo si tú ayudas a personas a montar negocios online como es mi caso bueno pues yo tengo una metodología un proceso para montar negocios online que sé que funciona porque está aprobada porque ya tienes muchos años de experiencia para etcétera etcétera bien está esta metodología está basada en algunas cosas algunos pilares uno de ellos por ejemplo es el nicho tienes que tener un nicho muy concreto no ser generalista sino tener un nicho concreto por lo tanto cuando tú creas una metodología y en uno de tus pilares es el nicho concreto y el no generalismo cuando te viene un cliente y te dice sí marta entiendo esto que dices del nicho pero puedo yo colocar aquí tres nichos puedo venderlo a tal y luego todo junto puedo porque lo estoy viendo porque yo pienso que así y la persona intentará colarte intentará colarte su justificación de cómo ignorar una metodología y hacer un mejunje de lo que esa persona en verdad quiere hacer o por miedos por bloqueos porque tienen miedos a escoger algo y quiere intentar matar 50 pájaros de un tiro cogiendo dos o tres nichos a la vez para no perder potenciales públicos porque le da miedo y quiere intentar colarte lo y tú si no tienes experiencia comentó le dirás bueno en tu caso a lo mejor bueno pues púrebalo pruébalo si quieres no metodología y negociable si en tu metodología tú has decidido que eso y por lo has decidido porque tienes experiencia en ello y sabes que es lo que funciona que se va con un nicho y el nicho tiene que ser específico y que si no hay un nicho y la gente van en plan generalismo van a ganar menos dinero les va a resultar menos efectivo no les va a funcionar no tal no puede exceder y le tienes que decir a la persona no nicho vamos a escoger un nicho te voy a ayudar a escoger un nicho no pero yo quiero he tenido así de clientes verdad que te intentan colar a ver si tú les apruebas que si pueden hacer un menjunje de ir a no sé cuántos clientes a la vez tienes que tienes que ser ahí fuerte no y tienes que que marcar cuál es tu metodología cuáles son tus nichos lógicamente tu cliente hará lo que le dé la gana porque para ello es su negocio y hará lo que quiera lo que pasa es que tú no le puedes decir que si bueno haz lo que quieras tú tienes que mantenerte en tu metodología las metodologías probadas funcionan siempre que se ejecuten lo que uno no puede hacer es hacer una metodología a medias si yo por ejemplo quiero perder peso y voy a escoger qué metodología voy a utilizar para perder peso y en vez de hacer una metodología ya probada por ejemplo keto o por ejemplo ayuno intermitente o por ejemplo lo que sea cojo y empiezo a hacer lo que me gusta del ayuno lo que me gusta del keto lo que me gusta del no sé qué hago un mejunje y al final eso no es ni metodología ni nada y lo que estás haciendo no tiene ningún sentido y no estás perdiendo peso porque en verdad estás haciendo solo aquellas cositas que a ti te gustan de las diferentes metodologías pero que no es una metodología que tiene un proceso que funciona por lo tanto es ineficiente es ineficiente tienes que mantenerte metodología innegociable cuando tu cliente intente no cuál es tu método para eso tienes que tener claro cuál es tu metodología y eso se consigue pensando en tu proceso en tu metodología basado en toda la experiencia que tienes y esto me llega al punto número tres importantísimo tienes que tener un proceso tienes que tener un proceso es importantísimo que a nivel de cabeza si eres un un mentor a nivel de cabeza tú estés bien estructurado y esto que significa que esté estructurado por procesos porque porque te va a venir el cliente y empezará tiene la cabeza desordenada lógicamente porque pues porque 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 ahora está perdido no sabe qué hacer tiene muchas dudas le falta mucha claridad en lo que en lo que viene a pedirte y te lo va a comunicar de forma desordenada de forma totalmente caótica y tienes que tú poner proceso a todo tienes que ponerle orden para mantenerlo en el objetivo y ahora te explico exactamente qué quiere decir esto así que uno tienes que saber cuál es el objetivo de tu cliente cuando tienes una sesión con un cliente al que vas a mentorizar tienes que primero de todo tienes que preguntarle exactamente por qué estás aquí qué quieres de mí y esto es muy importante antes de empezar a preguntarle cosas que quieres de mí que quieres sacar de esta sesión de mentoría cuál es tu objetivo y escucha bien lo que te dice porque aquí tú tienes que anotarte tienes que anotar yo cojo mi papel y anoto me dice que el objetivo es este no te preocupes porque es muy normal que durante la sesión su objetivo vaya variando y ahora se le vaya a otra cosa pero tienes que tienes que detectarlo y decirle un momento es que tengo en mis notas que tú me has dicho al principio que tu objetivo era este tu objetivo era era un tema de facturación y que tienes un problema de tal y quieres saber el problema y ahora me está estamos hablando de otro tema quieres volver al inicio quieres que cambiemos el objetivo mantén a la persona siempre focalizada porque no es culpa suya esa persona viene a tu tú tienes que gestionarlo esa persona viene a una sesión a una hora a lo mejor hablar contigo una hora dos horas lo que sea que haya contratado contigo y tiene que salir de allí con claridad esa persona no entra con claridad y por lo tanto a lo mejor te va a vomitar un montón de cosas que tiene la cabeza totalmente desordenadas tú tienes que poner proceso y orden y para eso lo primero que tienes que hacer es saber por qué está sentado ahí delante tuyo cuál es su objetivo en esa sesión y dos siguiendo mantenerlo siempre on track mantenerlo allí cuando la persona se te disperse lo volvemos aquí no que estamos hablando de este tema déjame hacerte tres preguntas sobre este tema para darte una solución o para decirte cómo solventar esto es que quiero también hablar de otra cosa vale quieres que organicemos otra sesión para hablar de esta cosa o quieres tocar esta cosa pero vamos a centrar un tema muy concreto para encontrarle una solución quiero que después de esta hora tú tengas claridad en algo concreto y que puedas crear un plan y que esto lo tenga solventado vamos a focalizarnos y es muy normal que tengas que focalizar a la persona no simplemente por el hecho de quererle dar espacio y de quererle dejar hablar a veces hay que cortar al cliente si se está yendo por las ramas hay que cortarlo y volverlo a enderezar otra vez al camino donde nos toca al foco es tu responsabilidad mantener el foco el cliente no tiene por qué estar focalizado muchas veces quiere una mentoría porque precisamente no está focalizado y no sabe por dónde tirar tú tienes que tener un proceso allí por tanto 3 si el cliente se enrolla no tengas miedo en cortarlo pararlo enderezar el tema y volverlo a focalizar y el punto 4 último punto de este punto de procesos y es corrige las inconsistencias las incoherencias que te va a ir diciendo tu cliente durante la sesión como os comentaba el cliente viene normalmente pues desfocalizado con muchas ideas muchas cosas pero no tiene entonces qué pasa que te va a decir cosas que son inconsistentes o incoherentes con lo que ellos quieren su objetivo una de las cosas que me pasa mucho a mí es que tengo muchos clientes que me piden quiero montar un negocio que me permita flexibilidad quiero trabajar menos horas bien primero de todo hay que sentarle una base de realidad no de cuánto cuánto tarda un negocio realmente en crecer para que puedas tener flexibilidad pero un negocio flexible si lo puedes tener de entrada es decir un negocio que sea escalable y que no dependa de tus horas que no dependa de la persiana aunque sea digital porque si yo estoy vendiendo consultorías todo el día y me paso todo el día 8 horas haciendo consultorías lógicamente tengo que estar en un sitio físicamente sin moverme delante del ordenador atendiendo a mis clientes y esto no es flexibilidad horaria no lo puedo hacer desde cualquier sitio tengo que podría hacerlo desde un hotel verdad pero tendría que estar ahí sentada delante del ordenador durante muchas horas haciendo esto por lo tanto es una venta de horas cuando a veces me dicen que quieren flexibilidad pero me rechazan otros modelos y solamente quieren el modelo de horas porque les parece más fácil tienen inseguridades etcétera tienes que llamarles la atención y decirles cuidado aquí hay una inconsistencia me estás diciendo que quieres este objetivo flexibilidad horaria quieres menos horas sin embargo solamente me arrastra solamente me quieres un modelo que sea de venta de horas esto no te lo va a permitir te estoy dando otras opciones te dan miedo porque te dan miedo vamos a hablarlo es realmente lo que quieres la flexibilidad porque el modelo que me está que me estás diciendo que quieres ahora mismo no te da flexibilidad horaria aquí hay una incoherencia entonces trabaja lo pero no simplemente déjalo pasar tienes que decirlo para que la persona vea que constantemente estamos focalizando nos en el objetivo si el objetivo es encontrar un modelo flexible cada vez que yo vea algo que tú me digas que no va en línea del objetivo del modelo flexible tengo que decírtelo y es arrastrar decir nos estamos yendo del modelo flexible esto que me propones no lo es vamos a trabajarlo a lo mejor la persona se da cuenta que a bus a lo mejor quizá la flexibilidad no es realmente lo que quiero o lo más normal lo más habitual es que se dé cuenta de realmente qué tipo de modelo de negocio si necesita que otro tipo de plan se esté dando cuenta de sus propias limitaciones de sus miedos que se van arrastrando a tener un negocio de horas y es la primera la primera piedra para poderlo cambiar y así pueda obtener el objetivo que quiere un modelo que sea flexible bueno esto simplemente es un ejemplo pero para que lo entendáis para que veáis de forma gráfica que me refiero cuando os digo esto de detectar las inconsistencias las incoherencias que nos diga nuestro cliente entre el objetivo que dice que quiere y luego todo lo que os va explicando pasamos al mindset a la mentalidad quieres ser mentor bueno pues tienes que empezar a invertir y trabajar en ti mismo es importantísimo os hice un vídeo sobre el mindset emprendedor os dejaré por aquí en la carátula en la miniatura para que lo veáis la línea en la cajita de información un link seguramente por aquí si no habéis visto este vídeo irlo a ver temas claves sobre la mentalidad que tenemos que tener cosas que tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos si quieres ser mentor tienes que trabajar en ti y tener la mentalidad adecuada si no realmente es muy difícil poder ayudar a otros no me voy a enrollar en este punto de la mentalidad porque ya os hice un vídeo sobre esto y además también si queréis noticias en la cajita de información si queréis que os haga más vídeos sobre mentalidad hay mucha cosa por supuesto que se puede hablar y que realmente hemos de aprender sobre el tema del mindset de la mentalidad decírmelo en los comentarios y si no habéis visto el vídeo después lo vais a ver punto número 5 escucha bien y con empatía a mí al principio era una de las cosas que más me costaba yo cuando empecé a mentorizar empresas y hace ya años me ocurría que yo en ese caso estaba mentorizando empresas específicamente para inversión para conseguir un inversor privado para conseguir capital en la empresa es a lo que me dedicaba me he dedicado a esto muchísimos años y internacionalmente entonces bueno pues y me iba a sitios y me organizaban por los espacios donde yo podía estar mentorizando un montón de empresas donde también he sido socia de varias empresas he participado en empresas etcétera no tenía estas empresas y yo ya yo hablaba en ese momento de que yo estaba como como vacunada porque sentía muchísimas ideas me presentaban muchos proyectos no está todo el día escuchando proyectos de inversión empresas que querían financiación y al final ya todo me parecía lo mismo cuando alguien venía a hablar conmigo ya es que empezaba a hablar la frase y ya sabía lo que me iba a decir porque porque lo había escuchado ya 100 veces y todo el mundo tiene el mismo problema las mismas situaciones los mismos de que me parecía toda una fotocopia y al principio pensaba ya sé lo que va a decir es que lo veía venir y ya pensaba ya sé lo que me va a decir y eso era un error porque tienes que escuchar y tienes que escuchar con empatía porque a veces te das cuenta que tú te piensas una cosa y en tu cabeza la concepción de que tú la imagen que tú te creas de lo que te va a decir la circunstancia que tiene es una determinada y te condiciona a realmente entender de verdad ese negocio a mí esto me ocurría al principio al principio después de patearme pero cientos y cientos de empresas por lo que decía por lo que estaba vacunada no porque acabas escuchando tantas tantas empresas que ya todo te parece igual no y que ya todo ya los vienes venir ya sabes lo que te van a decir y todos te dicen es un patrón todos te dicen lo mismo te preguntan lo mismo no en este caso era para inversión privada y yo ya ya pensaba pues ya sé lo que tenía ahí delante lo veía y ya uno empezaban a hablar y ya les cortaba y les daba una respuesta eso es un error es un error de principiante no pero pues es importante que escuches bien mantengas foco lo que hablamos mantén foco siempre recuerdo cuál es el objetivo de esta empresa que tengo delante voy a escuchar bien con empatía intento ponerme en sus zapatos pero no me salgo de mi metodología por lo tanto escucha bien cada persona cada empresa es única si es verdad que todos tienen patrones y a la que empieces a mentorizar te darás cuenta de que las preguntas son las mismas los problemas son los mismos esto en un lado es muy bueno porque te ayuda a crear mucha experiencia sobre un tema y sabes además cuáles son las preocupaciones de las empresas que les pasa lo acabas entendiendo todo porque cuando has hablado con muchísimas empresas al final ya ves que todo tiene un patrón que son las mismas preguntas pero cada empresa tiene una circunstancia distinta tiene sus matices tienen sus su background sus cosas y tienes que escuchar sin perder el decir ya ya sé de qué va esto te voy a dar mi respuesta no escucha sé paciente empatía y cada cliente es muy importante cada cliente es tu foco en ese momento cuando estás con alguien tienes que ponerle el máximo de tu energía yo cada vez que estoy con alguien incluso en las mentorías grupales en los que estáis en la escuela ya lo conocéis cada martes salgo en videoconferencia 90 minutos acabamos haciendo tres horas siempre en vez de 90 minutos pero donde todos me podéis preguntar me hacéis preguntas y ahí estoy un energía a tope es como tienes que estar tienes que salir de una de estas sesiones de mentoring tú como mentor con la energía chupada porque realmente tienes que dar tu 100% y así es como consigue resultados con tus clientes el siguiente punto muy importante es siempre cuando termines una sesión tú vas tomando notas vas entendiendo lo que quieren vas y al final le trazas un plan un plan o una respuesta directa no muchas veces en mis clientes quieren básicamente no un paso a paso un pequeño plan una estrategia concreta que les acabe de situar a veces lo que quieren es validación que le valides lo que ellos piensan y a lo mejor no se lo contradices o a veces a se sienten seguros porque le acabas de afirmar lo que ellos ya pensaban y esto también es un valor muy importante porque antes no lo sabían si van por el buen camino o no después de que un mentor les pueda afirmar o contra o decir que no pues ya tienen ahí su respuesta pero si quieren un plan muy importante y siempre 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 oriéntalo al objetivo del inicio lo que te has apuntado tú al inicio si durante la mentoría ha ido cambiando su objetivo recuérdalo tienes que ir notando tienes que ir diciéndole al cliente oye que estamos cambiando el objetivo del inicio antes me decías que querías esto ahora me dices que quiero otra cosa cuál de las dos es siempre decimos al cliente cuando hay una inconsistencia en lo que está diciendo otro punto el punto número 7 es las preguntas para ver si tu cliente está entendiendo lo que dices y si tiene intención de aplicarlo y esto es muy importante porque a veces nosotros explicamos algo y pensamos que lo hemos explicado con la mayor claridad posible y el cliente entiende desde su perspectiva entiende lo que quiere entender no lo que hemos explicado oa veces somos nosotros los que no nos habíamos explicado bien hay dos cosas hay que nosotros no nos expliquemos suficientemente bien y una que también es suele ser muy 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 recurrente es que el cliente bajo su propia forma de ver las cosas cojas sólo lo que le interesa de lo que le estás diciendo entonces se cree su propia su propio consejo de ahí no entonces lo que es muy importante es que le hagas preguntas para tú darte cuenta de que realmente está entendiendo exactamente lo que tú quieres que entienda y también pregúntale animale para saber si lo va a poner en práctica para saber si es algo que realmente quiere aplicar y lo va a trabajar y esto me lleva a un punto muy importante y es que y esto a lo mejor algún vídeo específicamente hablando de esto para los que sois mentores consultores también decirme sois mentores consultores en los comentarios así sé cuántos de vosotros también os dedicáis a esto os queréis dedicar a esto y hacerme preguntas lo que sea bueno pues una de las cosas más frustrantes que uno siente como mentor es poner toda esa energía a poner todo eso tú tú 150 por cien en esa sesión y darte cuenta de que luego el cliente va a coger sólo lo que le interesa del consejo va a hacer sólo lo fácil del consejo va a crearse su propia historia de todo lo que le has dicho y no lo va a aplicar por lo tanto no va a conseguir resultados y sé que esto es muy frustrante no cuando nos ocurre esto y sé que cuando yo hablo con otros mentores otros consultores es uno de los temas que más queman que más queman porque tienes una hora varias horas unas sesiones con un cliente le estás diciendo exactamente lo que tiene que hacer sabes qué es lo que le va a funcionar y no lo pone en práctica y aquí realmente os voy a decir no hay dinero que lo valga esto no hay dinero que lo valga porque se sientes como mentor que estás perdiendo aunque te paguen ese tiempo sientes que estás perdiendo el tiempo cuando estás trabajando con un cliente que no te hace caso que no aplica de hecho hay muchos mentores muchos consultores que dejan de trabajar con clientes si el cliente no se pone las pilas y no toma acción y no hace y no hace cosas porque porque no muchísimo me da igual que me paguen la hora si después yo te estoy invirtiendo horas sesiones en decirte cosas en explicarte el plan en corregir historias en marcar todo y luego tú no lo haces hay muchos consultores que aunque le pagues no quieren continuar porque quema la energía y no ve resultados y la gente cuando tú quieres trabajar con clientes quieres que tengan resultados porque eso te ayuda a ti a tener más clientes te ayuda a tener más caché como mentor si tus clientes tienen resultados tú tienes resultados como mentor por lo tanto te interesa trabajar con clientes que aplican y que pasan a la acción y si es una buena idea cortar con clientes que te pagan las sesiones pero después no hacen nada último punto y es importantísimo ya los que me seguís sabéis este punto es crucial y es que si estás mentalizando a alguien y esa persona no tiene mentalidad de aprendiz no tiene esa actitud de aprendiz en el momento en el que tú estás haciendo la mentoría tienes que llamarle la atención y aquí os voy a poner varios ejemplos o algún ejemplo importante esto me ha ocurrido a mí muchísimo cuando mentorizo empresas les das un consejo les haces ver alguna cosa que no están haciendo bien y que tienen que corregir para su negocio para que su negocio funcione bien y lo que te dicen en vez de decirte ah pues espérate que te voy a hacer más preguntas o esto tal o esto como lo ves y esto no dicen ah sí 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 no no esto ya lo sabía ya esto ya lo sabía lo tengo anotado y cuando pueda ya lo haré esta corrección porque pero ya 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 lo sabía ya lo sabía y dices bueno pero lo sabías pero pero esto no estás poniendo en marcha no 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 pero lo sabía y cuando esta persona toma una actitud muy defensiva en la que en la que no acepta consejos cambios correcciones y todo es un ya lo sabía ya lo sé bueno eso sí pero tal en vez de hacerte preguntas en vez de tener la mente receptiva para poder realmente aprender que es a lo que vas a esa sesión como cliente entonces realmente es una pérdida de tiempo y de energía muy grande como mentor y tienes que decírselo y yo cuando estoy trabajando con una empresa con un emprendedor y me hace esto de bueno esto ya lo sabía esto ya lo sé esto sí pero tal esto no sé qué lo paro ahí mismo lo paro ahí mismo y le llamo la atención y le digo es vamos a tenemos que cambiar esta dinámica porque estoy dando consejos y cosas a corregir no me digas que ya lo sabes todo porque entonces no vas a aprovechar realmente uno no vas a aprovechar el tiempo que tenemos aquí hazme preguntas sobre esto que tenemos que corregir asegúrate que sabes todo lo que necesitas saber y aprovéchame ahora mismo para corregir esto que te estoy diciendo que no está bien y que no vas a conseguir resultados en vez de decirme que ya lo sabes aprovecha esto y por otro lado para mí es muy importante tener esta buena energía tener esta energía en la que está y estoy dándote conocimiento tú me preguntas hay una buena relación ahí que si no sinceramente yo me quemo mucho a mí a la que una persona me dice cuatro veces que ya sabe todo y que no tiene ningún problema y tal pierde mi interés directamente es decir pierdo el interés total en poner ese ciento cincuenta por ciento darle todo explicarle todo porque siento que no lo quiere que no lo valora que no está ahí no cambia esa actitud es muy importante cuando te encuentres un cliente que te va por ahí para en seco y corrige eso porque si no podrás continuar no le servirá de nada la sesión a una persona que está bloqueada y que no tiene esa mentalidad esa actitud de aprendiz no servirá de nada esa sesión si a ti te habrá pagado por avanzado lo que cobres tú por hora pero no le servirá de nada esa sesión espero que te haya gustado o eres mentor quieres ser mentor déjame más preguntas sobre cosas que quieres saber aquí en los comentarios recuerda que en la cajita de información te he puesto un link para que puedas descargarte los apuntes las cosas importantes que hemos hablado hoy si quieres tenerlo en un pdf para recordarlo y que lo puedas anotar y lo tengas todo claro a partir de ahora lo haré con muchos vídeos que os podréis descargar los apuntes también para que lo podáis repasar dicho todo esto apoyarme con un like compartir el vídeo con vuestros amigos suscribiros si aún no os habéis suscrito porque subo dos vídeos dos tutoriales cada semana para ayudarte a que montes tu negocio online y ahora sí como siempre os digo un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo